Hoy no es hoy, no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy Hoy no es hoy, no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy Hoy no es hoy, no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy Hoy no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy Hoy no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es hoy, el mundo va sin dirección y no es